Hola gente que tal, antes de empezar el video quería decirles que ya cuento con una página de Facebook para toda la gente que no usaba las redes sociales tanto como Twitter o Instagram y no podían seguirme esta ya es su oportunidad, todas las cosas que publico en esas redes sociales también las publicaré aquí tanto como fotos, cupones, noticias, novedades del canal y avances de los videos que estoy preparando también así que dale me gusta y sígueme en Facebook, ahora sí, disfruten del video Hola gente que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a Go The Kiss hoy, hoy vamos a avanzar lo que va siendo la temporada de Ciudad de Metal así que vamos a ponernos manos a la obra y avanzar lo que nos compete, lo que nos compete eh, novedades, estamos ya todos, absolutamente todos, o todas, en oro si, así es, ya estamos todos en oro y listos, listos para batallar me acuerdo de dar cuenta que tengo solo 78 balas, me alcanzarán me alcanzarán para hacer lo del video de hoy pues nada, ya estamos absolutamente todos en oro, ok, todos en oro y salvo estas tres de aquí, no estamos con full de estrellas pero ya falta poco, muy poco para estar full de estrellas eh, lo que tenemos aquí hoy es un... quiero llegar aquí al otro semi-elite así que ese es mi objetivo el día de hoy así que voy a darle ya a iniciar batalla a ver cómo nos va el día de hoy que espero, que espero que nos vaya bien, eh que espero que nos vaya bien uh, estoy muy ansioso, gente, eh estoy pero muy, muy, muy ansioso eh, vamos a ver cómo, cómo se nos da esta formación el día de hoy porque la vez pasada la formación pues nos fue bastante bien o sea, estuve muy, pero muy contento con la anterior formación así que vamos a ver cómo nos va esta vez eh, hay bastante ataque por parte del otro equipo la samurai está recibiendo bastante, bastante daño pero ahorita el rojo ya tiene su especial y la va a poder curar así que no va a haber ningún problema ya tiene su especial, excelente curamos a la espada china que es la que más vale aquí en todo el equipo, creo yo y vamos a ver con qué, con qué nos, este, nos nos depara más, para más adelante este, esta oleada no quiero usar casi nada o sea, simplemente el miner debería ojo, la están focuseando demasiado rose, eh voy a usar, voy a usar este para que se cure rose porque en realidad ya está muy, pero muy baja de vida voy a usar aquí el especial de la chica samurai para que se baje bastante vida a todos los demás y así nos asegure pues la segunda oleada sin ningún problema eh, ojo, cómo, cómo, cómo aguantan, eh cómo aguantan, aguantan como campeones, eh aguantan como campeones eh, bueno, nos bajamos ese de atrás este también y este está a punto de caer también ahí ya tenemos prácticamente ya su especial que está, que, uy, justamente están en línea recta ojo para que le caiga así de ahí excelente, excelente uy, 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 está un poco molesto está un poco molesto está un poco molesto y no es, no es semi-lead, eh no es semi-lead pero ya está sufriendo ya está sufriendo los estragos de uy, 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 uy pero no va a ser suficiente para el link miller porque activa su gran super especial excelente, excelente excelente el link miller bueno, ahí se va a tener un poco con el link miller así que para mí está bien por mí está bien y este cae fácilmente sí, ya, ya, absolutamente ya cayó este, ha sido muy buena batalla, eh ha sido muy, pero muy buena batalla eh, vamos a ver que nos depara el segundo me está, me pica la pierna justamente ahorita me estoy rascando eh, bueno, vamos a la mapa del mundo no, ha ido muy bien la formación ha ido bastante bien la formación no, no ha caído ninguna que es lo, que es lo bueno lo bueno es que no caiga ninguna vamos a ver cómo nos va con esta segunda con este segundo mapa vamos a darle a preparar batalla a ver qué nos toca oh, es un paseíto por el parque es un paseíto por el parque no, no es ningún problema, gente es un paseíto por el parque como para calentar con el semi-elite ¿sabes? el semi-elite es lo que nos aquí nos van a dar los problemas, ¿sí? este va a ser un paseíto un paseíto por el parque como para aceitar un poco los engranajes de los mechas, ¿sabes? y vamos a ver qué qué es lo que pasa aquí capaz me la estoy jugando demasiado también el daño es bastante bastante bueno, ¿eh? el daño es bastante bueno bueno, ya cayó la primera defensa no, falta poco para que caiga la segunda defensa en realidad pero voy a curar a la chica samurai lo cual es la que más me importa pez globo ahí para el señor del ataque del medio genial, un buen ataque, excelente bueno, ya va a caer la segunda defensa y este, y este, y este ya para qué se queda o sea, se queda para allá para sufrir simplemente, ¿eh? se queda para sufrir no hay nadie para curar oh, sí, arroz, arroz ella misma tiene que curarse excelente y la francotiradora ya está excelente ahora viene lo que, pues estábamos esperando el semi-elite, ¿ok? el semi-elite excelente todos se ven ahí de experiencia un poquito y vamos al mapa del mundo a ver qué es lo que nos depara uh, estoy muy vamos a ver si este semi-elite nos hace la guerra, ¿eh? vamos a ver si este este semi-elite nos hace la maldita guerra vamos a ver eh, ya que semi-elite es el tercero si mal no me equivoco eh, sí, ya el tercer semi-elite el tercero y el último semi-elite para irnos ya con Q de frente uh, eso está un poco uh, vamos a ver ocho mil, veinticinco mil está casi a la par de nosotros no, nos supera pero nosotros tenemos más movilidad eso es lo bueno eso es lo bueno vamos a ver cómo nos va con este semi-elite si nos va bien o nos va mal no lo sabemos pero ahí está esa es la curiosidad del juego vamos, vamos vamos a seguir vamos a seguir vamos a ver cómo nos va en esta gran goleada ahí la gente comienza a hablar los comandos semi-elite la otra vez me dijeron ¿por qué no dejan que hablen las las waifus? pues por si una simple y llana razón pues la traducción es la peor del mundo que he visto o sea la peor traducción que he visto del mundo bueno se hace lo que se puede se hace lo que se puede por lo menos tienen la intención de pues agarrar todos los textos ponernos en google traductor y pues presentarnos esta esta pero por lo menos tienen la la delicadeza de hacerlo bueno no sé si todavía quiero curar a la chica samurai lo cual este pues todavía como que puede aguantar un poco más ¿no? sí sí creo que más que la chica samurai voy a tener que curar a Rose lo cual es bastante bastante penoso bueno la voy a curar de una vez por todas porque no la están focuseando en realidad a la chica samurai no tengo nada que preocuparme la están focuseando mucho a Rose y Rose pues como siempre este carga bastante rápido su su especial por lo que pues es lo podemos usar varias veces en realidad es como un Ellie Miller pero en curación ¿no? técnicamente técnicamente hablando bueno uh a mí se hizo eso ahí bien horrible uh bueno ahora sí nos estamos no ahora sí me quiero preocupar un poco no quiero preocuparme en realidad uh y él hace un excelente trabajo en realidad estamos ¿quién se va a bajar? ¿quién se va a bajar? uh acaba de bajarse acaba de bajarse este a la chica no 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 uh esto ya esto ya esto está mal esto ya está mal esto ya huele feo esto ya huele feo bueno Rose se la podrá bajar o no se la podrá bajar pero por lo menos creo que la francotirada va a tener su reserva no me lo deja no me lo deja tirar ¿verdad? no me lo deja tirar se acaba de curar se acaba de curar esto esto va muy mal esto va muy mal voy a curarme si es que me deja uh me ha dejado chulofe pero esta yo no la voy a sobrevivir creo uh no 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 la voy a sobrevivir ni de balas bueno ¿cuál ha sido el error ahí gente? ¿cuál ha sido el error? yo 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 me he percatado de error no he soltado lo suficientemente rápido este en la curación de Rose no la no la he soltado no la he soltado este bastante rápido así que voy a intentarlo de nuevo esta vez creo que si lo voy a lograr voy a dejar aunque esta esta ya esta voy a poner esto aquí y esto aquí porque en realidad aunque esta lo voy a dejar aquí si esta lo voy a esta voy a poner esta formación porque quiero que la chica samurai aunque sea quisiera que la focusean a la chica samurai no la han focuseado por eso no he tenido el este el super skill listo para poder este utilizarlo es por eso en realidad así que vamos a darle skip aquí y ver que es lo que pasa bueno ahí le da el corazoncito a esa unidad lo cual bueno ahora ya están aunque sea uno focuseado a la chica samurai pero ya van dos y aquí si voy a utilizar de frente el skill Red Rose así que le vuelven a pegar así que le vuelven a pagar el curvo de la chica samurai lo cual está bastante bien el Ingrid ya tiene su super especial el super globo el cual va a tirar aquí en la parte del medio la siguen focuseando aquí a la chica samurai la cual está excelente me encanta me encanta que la estén focuseando me encanta herrida bastante Kuro Rose lo cual es bastante bien este ya tengo el super skill de de la chica samurai lo cual es bastante bueno pero está a punto de morir también está a punto de morir no sé si podré aguantar la segunda la tercera vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente que si se puede que si se puede que si se puede uh acá ya acabo de bueno aquí ya tengo la curación la cual voy a utilizar en la chica samurai le cura absolutamente todo lo cual es bastante bueno pero esto no dura absolutamente nada así que de frente voy a tirar el super skill espero que no me sé bueno le ha bajado más o menos ahí va él para acabar el trabajo también el Inmiler también la cosa es que no elimine el Inmiler muy tan rápido bueno y aquí ya la va a destrozar uh no la ha aguantado la ha aguantado con la justa gente la ha aguantado con la justas excelente ya está ven gente ven gente la la este la forma correcta de poder tirar los skills es clave es clave muy pero muy clave esta vez hemos tirado los skills bastante bien lo hemos planificado bastante bien también este hemos cuidado mucho con nuestras unidades es por eso que todas han sobrevivido el Inmiler también lo ha hecho bastante bien ha tenido vida suficiente como para aguantar ese ataque y poder sobrevivir al sobrevivir a ese ataque y activar su super skill lo cual eso nos ha favorecido muchísimo y ahí se ha detenido el el semi elite pegando a la Inmiler y dándonos la victoria vamonos al último el 10 de 16 para poder avanzar ya un poco más que solamente son estos helicópteros asquerosos je que nos toca pero nos toca derribar de todas maneras están parte del mapa ahí así que nada esto va a ser victoria gente ahí la hemos tenido un poquito la hemos tenido ahí creí que no le iba a pasar pero en realidad yo sí me di cuenta de que era un problema de que había había tirado muy mal mis skills mis super skill o sea lo había hecho fatal lo había hecho totalmente fatal de bueno esto como ya es una ganada como la posean como la quieren a la chica samurai como saben que tiene el ataque definitivo ahí saben que si llegan a a cargar bueno la misma chica samurai se encarga de todo lo demás en realidad si ya está ya conozcan el poder de mi de mi super samurai ya está listo acaba de barrer con todo y listo vamos al mapa del mundo hemos ganado ahí un osito uy que linda la chica samurai ahí y nada gente espero que les haya gustado en realidad esto ha sido un rotundo una rotunda victoria hemos avanzado bastante hemos avanzado bastante espero que en el siguiente video ya podamos superar lo que va siendo este la temporada de ciudad de metal ¿no? ya podíamos superarla en realidad ya podríamos superarla así que nada gente espero que les haya gustado en realidad me ha gustado un montón like si es así suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en una próxima ocasión adiós